Más que nada estar al lado de los trabajadores municipales, que la verdad que se merecen el acompañamiento de todos nosotros, de todo el pueblo de San Fernando, porque están haciendo un esfuerzo extremo, estando en la calle, cuidando la ciudad, limpiándola, cuidándola digo porque también los trabajadores de seguridad están codo a codo con toda la ciudad, y bueno, el acompañamiento es importante, porque ellos sienten de alguna manera que estamos todos trabajando para lo mismo, esto es una muestra de eso, y después, bueno, sí, felicitarlos, y felicitar también al pueblo de San Fernando que está cumpliendo casi en un 100% esta cuarentena, y creo que la ciudad ha entendido que es la única manera de poder salir de esto. Bueno, y aparte le pedimos al ciudadano que se quede en su casa, que es la única vacuna que hoy tenemos para cortar la cadena de contagios, ya vimos lo que pasó en Europa, lo que pasó en Estados Unidos, y no queremos que pase esto en Argentina, así que le pido responsabilidad y que cada uno mantenga la cuarentena lo mejor que pueda. En esta situación estamos trabajando al 50% en la calle con el tema de los montículos, de lunes a domingos, los días domingos solamente hacemos los accesos principales, de lunes a sábado trabajamos de 6 de la mañana a 1 del mediodía, levantando los montículos que algunos de los vecinos siguen sacando. Lo que pedimos es que traten de no sacar más montículos, que no sigan limpiando las casas, pero el tema principal es tratar de que los empleados también puedan estar dentro de sus casas. La basura domiciliaria es la que se saca de domingos a viernes a la noche, de 19 horas a 22. Traten de sacarlo una vez al día, que es en ese horario. Le pedimos a los vecinos de no sacar montículos, para ayudarnos también que los empleados municipales traten de estar en su casa.